¡Está comiendo un poco! Chicos, chicos, silencio. Evelyn, si tienes hambre tendrás que esperar a la comida, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! No pienso decir nada si no es en presencia de mi abogado. No te pongas estupenda y cuéntame qué tal. Digamos que ahora entiendo por qué es el profesor de gimnasia. Bueno, tampoco le pidas peras a lo uno, ¿eh? Que no, que no, que tienes un puntito tierno. Es divertido, es dulce, es... Bueno, que tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Ya, vamos, que te estás quedando pillada. No, pues no, para nada, no, no. Esto es lo que has ido y ya está, punto final. ¿Qué? ¿Es guapa? Ni la mitad de tu. Ya, ya. Ya me contarás. La bruja era muy mala y lo que quería la bruja era engordarles para después comérselos. Entra. Pero, ¿qué coño haces parado en mitad de la carretera? ¿Perdón? A ver, bonita, que has sido tú la que me han vestido por detrás. ¿Por qué no te he visto? Pues nada, oye, otro día me traigo el trolebus de mi padre a ver si me ves. Joder. Mira cómo me has puesto la camisa. Oye, el pobre que le he manchado la camisa. Pero, ¿tú has visto el destrozo que me has hecho? Mira, me apunto a tu matrícula, te doy mi número y cuando te tomes la medicación y te relajes, pues me llamas y arreglamo los papeles. Tengo prisa. Mira, me voy. Tengo una entrevista de trabajo. Oye, ¿ya que estamos? ¿No sabrás de dónde queda el internado en la Laguna Negra? Lo miras en un mapa, que me han dicho que a los tíos se os da de muerte. Amelia. Joder, qué susto. No digáis nada. No quiero oírle una palabra. Tengo experiencia en varios institutos. También un máster en pedagogía y psicología infantil. Ya. Puede pedir referencia si quiere. Mire, lo siento, pero es que creo que no es el perfil que estamos buscando. Pero si por teléfono me dijeron que el puesto ya era mío. Ya, ya. Lo que pasa es que en su currículum no pone nada de su... No sé cómo llamarlo. Descontrol emocional, mala educación. Lamento mucho lo de esta mañana, pero tampoco hay que tomarlo como algo personal. Ya, 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 ya. Por supuesto. Pero ahora puedes coger el trolebus de tu padre e irte por donde has venido. Ah, Elsa. Mira, él es Mateo, el nuevo profesor. Bienvenido, Mateo. Le estaba entreteniendo mientras te esperaba. Gracias. Has encontrado bien el camino, ¿verdad? No te digo. Es como el chiste que le dice a la mujer al marido. Oye, dime si funcionan los intermitentes. Y el marido nos mira y le dice, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. El día es un poco malo, ¿no? Hombre, tampoco es tan mal. Pero es que tú no te cansas nunca. ¿Cómo? Bueno, me voy a trabajar. Ahora, llamaditas y jiji, jaja. No sé de qué me estás hablando. ¿Ah, no? ¿Y de qué te rías? Pues de lo que me da la gana. A ver si te crees que todo lo que hago tiene que ver contigo. Vamos, salta a la vista que indiferente no te dejo. ¿Tanto se me nota? Solo un poco. Me alucino. Un poquito egocéntrico tú, ¿no? Sí, en ello ahora tengo mi primera clase. Bueno, pero eso para alguien con tanta experiencia y tanto máster en psicología infantil será pan comido, ¿no? Pero ahora con un quejado en el perfil. Una bromita de bienvenida. Ya. Oye, por cierto, el tema de los papeles del seguro, ¿cuándo lo hacemos? Porque no te pasas luego por mi cuarto y lo arreglamos. Ah, por tu cuarto. Hombre, pues si reconocieras en el parte que el choque fue culpa tuya, a lo mejor me atrevo y todo. Nunca debí pararme ahí con el coche y mucho menos dar marcha atrás. ¿Podrás perdonarme? Intentaré. ¿A las dos? Voy haciendo los papeles.